Con maquinarias hidráulicas tuvo que ser rescatado este hombre de 57 años de edad, quien de acuerdo a lo señalado por los testigos en el lugar, no habría respetado el Ceda al Paso ubicado en la intersección de José Victorino Lastarria y Gaspar Marín. Se cruzó, lo respetó el Ceda al Paso. ¿Quién lo respetó el Ceda al Paso? Él venía de, ¿cuánto se llama? De playa a cerro. Sí, me impactó. Ahora vamos a esperar que llegue Carabineros, tampoco ha venido a hacer procedimiento ni nada, así que vamos a tener que quedar esperando que aparezca. ¿Tiene por casualidad seguros comprometidos? No, por ahora no. De hecho fue una compra hace poco, así que igual duele el bolsillo por esa parte. La colisión de alta energía se produjo cerca de las 11 de la mañana en el sector sur de Punta Arenas, hasta donde concurrió personal de bomberos y SAMU, quienes trasladaron a un recinto de salud al conductor de 57 años, quien presentó lesiones producto del impacto. Fue una colisión entre un camión menor y aparentemente un Jeep, en la cual quedó atrapado en el interior el chofer del camión, en la cual tuvimos que usar herramientas hidráulicas para poder explicarlo y bueno, ya todo se encuentra solucionado. Trabajo fue bastante rápido. Llegar acá cuesta un poco, pero ya está todo solucionado. Una situación poco usual en el sector que llamó la atención de los vecinos por lo grave de los daños ocasionados a la carrocería de ambos vehículos. En las tardes con Camilo Enrique siempre ha sido preocupante. ¿Por qué está mal señalizado? ¿Cuál es la situación? La situación es que los choferes simplemente no miran, no miran. Aquí hay un caso, aquí alguien nos respetó. Cabe destacar que ambos automóviles son particulares y no cuentan con seguros comprometidos.